Música Bueno, aquí en la Plaza Bolívar, respaldando al gobierno revolucionario y constitucional de nuestro presidente Nicolás Maduro, en el cual hoy, este 23 de enero, una fecha histórica importante para nuestro país, donde la revolución se afirma y se confirma y consolida en este proceso revolucionario. Y vamos a defender la revolución desde cualquier trinchera y en este espacio, como la Plaza Bolívar, baluarte de la revolución, dando la cara por la revolución, defendiendo el legado de nuestro comandante Chávez. Nuestra presencia aquí, como voceros y voceras de la Comuna Socialista Taroa, apoyando, haciendo acto de presencia en este espacio, defendiendo la revolución. De manera pacífica, para ratificar su compromiso con la democracia participativa, para ratificar su compromiso con el presidente Maduro, con su legitimidad y para rechazar las pretensiones de algunos sectores que han llamado al golpismo, que han llamado a la violencia y que han llamado desde el exterior a intervenir en los asuntos internos de nuestra patria. Hoy más que nunca, firmeza, claridad y por supuesto, seguir avanzando en los objetivos estratégicos que nos hemos trazado. Pero sobre todo, en el primer objetivo del Plan de la Patria, que es mantener la soberanía, la independencia y sobre todo, la paz en nuestro país. Pestando nuestro recudio a la injerencia de Estados Unidos, hoy estamos aquí en contra de la derecha endógena y de la derecha internacional, que una vez más promueve su arremetida contra nuestro noble pueblo venezolano. Rechazamos todos los actos que generen, que busquen incentivar la violencia, que lleven al odio, como lo viene haciendo la Asamblea Nacional, en desacato. No están ellos de una u otra forma, están en lo correcto, están fuera de lo correcto. Están haciendo totalmente, o están haciendo está fuera de la Constitución de la Carta Magna. Así que nosotros vamos a ir siempre convocando a la paz y apegado a nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Saludar a todo nuestro pueblo del Estado del Estado. Aquí estamos presentes las mujeres revolucionarias, mujeres chavistas, mujeres que estamos rompiendo en tierra porque vamos a defender esta patria, esta patria de Hugo Chávez, esta patria de este pueblo. El 23 de enero, una fecha inolvidable en la historia de Venezuela, la cual el Partido Comunista se forjó para llevar la lucha ante la dictadura de Pérez Jiménez. Y el momento político que vive Venezuela y el sur se lo debemos a Chávez. Y ese por ahora fue un mensaje muy importante para el momento que estamos viviendo. Y la historia nos dirá que el Imperio Yanqui logró sacar del juego político a Chávez porque eso fue un cáncer inducido. Pero educó a este pueblo y esta revolución se mantiene gracias a ese pueblo. Y Rodríguez en tierra y de aquí salimos triunfando en honor al comandante Chávez a Bolívar. Hoy es necesario que todo nuestro pueblo, todos nuestros dirigentes, realmente se empapen de la verdadera historia revolucionaria de nuestro país para que podamos nosotros seguir teniendo fortaleza y seguir luchando en contra de los que, bajo una careta, quieren hoy decir que estamos en una dictadura cuando estamos en una plena democracia libre y participativa como nos la heredara nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Fría. Así que aquí estamos, el pueblo sin movilización en automático. Venimos como podemos venir a afirmar nuestro apoyo a Nicolás Maduro y a la revolución socialista. Desde aquí de Marquisimeto, Estado Lara, le mandamos un mensaje a los lacayos y a los dominantes del imperio yanqui. Yanqui, gujón, ven, ocúpate de tu pueblo, lo tienes humillado sin trabajo. Trump, ve la realidad, nosotros somos libres e independientes y nunca pasarán por encima de la revolución bolivariana. ¡No volverán! 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 Gracias.